En efecto, como siempre cumpliendo lo que nos manda nuestra ley de migración, en esa ruta pues estamos ejerciendo los controles migratorios de rigor, tanto los barcos que arriban a diario acá al puerto, que el mes recién pasado hubo una llegada de 147 buques, era importante, se mantiene una cuota muy favorable para el municipio por los efectos de los ingresos por el 4%, y también ejerciendo el control migratorio de los pasajeros que vienen y viajan hacia la hermana República de Belice. También en estos días pues ya se inició de lleno lo que son los trabajos de dragado, para lo que va a ser el nuevo muelle de número 6, ubicado dentro de la parte portuaria, específicamente en la operadora portuaria centroamericana, y para tal fin pues hay una empresa china, la Chex Company, que está traiendo, o sea actualmente solo están traiendo personal de China, en este momento hay un promedio como de 50 aquí en el país, pero todos cumpliendo lo que manda la ley, todos ya nos hemos puesto, hemos tenido varias reuniones con los personeros de esta empresa, ¿verdad? A efecto de que cumplan con la ley, ¿verdad? porque ellos tienen que solicitar un permiso especial ante las autoridades nuestras en Tegucigalpa, lo cual ya están realizando. Se espera el pronto inicio y también nos comentaba que se puede acercar un barco crucero también en los próximos días. Bueno, ya tengo, ya he tenido información extraoficial que para el próximo mes estará arribando un barco crucero, específicamente de la naviera europea, ¿verdad? El día exacto no lo tengo, pero sí está para el próximo mes de junio. ¿Y cantidad de personas? Bueno, aún no, o sea yo ya doy ese tipo de información, ya cuando previo al arribo del buque, póngale una semana antes, nosotros como migración ya debemos de tener en nuestro poder todas las listas de pasajeros y tripulantes a efecto de verificar que todos cumplan con lo que manda nuestra ley de migración.